Un, dos, tres... El agua que llegaba, que pegaba de lo lindo, que como viña pegaba, era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. La boluda de la hija, no tuvo mejor idea, al ver la sangre que corría de llamar la policía, las vecinas que espiaban, hicieron correr la bola, la cana no había arreglado con los pibes de la esquina. Y se armó la balacera, se acabó la fantasía, era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la tablada. Esta loca esa guitarra, día y noche, suena y suena en la tablada. Por los techos se escapaban, los tapiales se saltaban, otros ganaban la calle a través de una ventana. Como estamos en temporada, ya comienza la sequía, esta broca ya no para, dice la última noticia. Cualquier gato se cree tigre, y cualquier gilo y estranza, ahora el ladrillo se fue. Era de madrugada por los pasillos de la tablada, era de madrugada por los pasillos de la chaleada. Era de madrugada por los pasillos de la chaleada.